Hola, mi nombre es Sandra Fría, soy ecuatoriana, trabajo en la Fundación Billy Melinda Gates en trabajo de bibliotecas públicas. Muy bien, ahora la pregunta. La pregunta. Sandra, tú, ¿cómo acabas en el mundo de las bibliotecas? ¿Cómo acabo? ¿Cómo es que trabajo en el mundo de las bibliotecas? Casualidad, realmente. Yo vivía en Seattle, trabajaba en cosas muy domésticas y quería volver al trabajo internacional. La Fundación Gates me ofreció un puesto apoyando a las bibliotecas públicas afuera de Estados Unidos. Me parece una oportunidad excelente. Además, porque uno hace relaciones directamente con la gente en cada sitio al que va. Entonces, sí, por suerte y por casualidad, aquí me encuentro. Pero, ¿tú pensabas alguna vez, cuando eras jovencita, que ibas a acabar relacionada con el mundo de las bibliotecas, trabajando en este entorno? No se me ocurrió nunca, pero tuve como una señal. En la época de la universidad hice una pasantía en la biblioteca pública en Boston. Una pasantía de un verano. Yo pensé que era buena esa la oportunidad. Y, bueno, diez años más tarde me ofrecen esta posición. Y aquí estoy. Y gracias a la Fundación, si la escuchan, y a las bibliotecas por apoyarme, porque ha sido muy linda. Gracias. A ustedes.